Hola, bueno, estamos a punto de llegar a la plaza. Bueno, allí en la plaza ahora 8 personas, pero en total son 9. 9 personas en el curso. Es un curso... Un curso familiar. Sí, chiquitito. Entonces van a estar aquí. A ver, ahí están, ahí están. Espero que sí, ¿no? ¡Hola! Hola, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cómo te llamas? Robert. Muy bien, muy bien. ¡Hola! ¡Hola, Bruno! ¿Qué tal? Muy bien, ¿y tú? Muy bien, fenomenal. ¿Qué tal? ¡Chel! ¡Mucho gusto! ¡Hola, Michelle! ¿Qué tal? ¡Te conozco, hombre! ¡Te conozco! ¡Hola! ¡Hola! ¡Michel! ¡Michel! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Patrick! ¡Mucho gusto! ¡Igualmente! ¡Pati! ¡Hola! ¡Hola! ¡Olinda! ¡Hola! ¡Qué tal! ¡Pero dame! ¡No te vi! ¡Hola! 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 5, 6, 7, 4 ¡Otra vez! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ¡Mucho gusto! 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8 ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Ahora, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahora, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8 ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! Estamos en el Parque de Europa a la Plata de España donde la gente come uvas en el Noche de Nochebuena El Parque de Europa de España es muy grande ¡Hola, Alberto! Estoy aquí con mi amigo Juan Estamos aquí en el Teatro Griego en el Parque de Europa en el Torijón de Andós es una copia del Anfiteatro Antiguo situado en el Anfiteatro tiene 28 colóminas pero ahora la gente viene aquí con su familia ¡Hola! Estamos aquí en París ¡That's my line! Ok, it's your line, it's her line otra vez, con ella Estamos aquí en París, qué guay y el Torijón ha construido en 1929 en un parque para buscar sándwiches y gaseosas también y gaseosas también y gaseosas también y gaseosas también sí, pero la verdad es que en serio estamos aquí porque Patrick está buscando gaseosas ¡Hola! Somos Brooke y Jill y hoy vamos a deciros un poco sobre el monumento que se llama El Autómium de Bruselas es una sede de principales organismos internacionales y considerada la capital administrativa de la Unión Europea representa una molécula de cristal empleada 165 mil millones de veces y gaseosas también ¡Bien!